¿Qué es la guerra del PRD? El gobernador Rafael Moreno Valle ya no tiene nada que ver en el PRD, que les quede muy claro. El segundo resolutivo que hoy aprobó el CEN es la atracción de la elección. Yo emití una carta solicitándole al CEN esa atracción debido a que no hay condiciones en Puebla para que el Consejo Estatal sesione, porque hay dos grandes bloques. Como no hay condiciones para sesionar con 14 votos a favor y 8 en contra, el CEN determinó atraer la designación del candidato o la candidata al gobierno del Estado. El PRD no se va a quedar sin candidato o sin candidata. Así el CEN no designe, el PRD estatal va a registrar, porque legalmente sigo siendo la presidenta y legalmente sigo teniendo las facultades estatutarias que así me lo señalan. Si resulto ser la candidata, pues evidentemente se nombrará un delegado, porque tampoco le voy a dejar la estafeta a la gente del gobierno del Estado para que designe cómo se va a regir la vida del partido. Evidentemente solicitaré la designación de un delegado. Y de yo no ser la candidata, me sumaré con el candidato o la candidata que el CEN determine y de que si el CEN no determina, registraré de acuerdo a las encuestas que mandaré a hacer, el perfil que esté mejor concesionado para la elección.